¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenido una vez más a mi canal. Mi nombre es Lisset. Para aquellos que no me conocen, bueno, un montón no me deben de conocer, pero estoy realmente feliz. Gracias porque alcancé los 400 suscriptores. Gracias a todos ustedes. Aquellas personas que me comentan, me escriben por interno y están siempre comentando mis videos. Estoy sumamente agradecida porque realmente sus palabras a mí me motivan mucho más para ser mejores. Sí que tengo muchos errores y voy a ir avanzando, voy a ir mejorando mis videitos poco a poco. También soy muy bebé acá en este tema de YouTube, ¿no? Pero estoy muy agradecida con todos ustedes y feliz. Esto era algo que siempre he querido, no he tenido tiempo antes. Bueno, el tiempo es un pretexto que tenemos, pero es verdad, también no tenía tiempo. Tenía, pero no tenía. La universidad, el trabajo, mi hijita, veía todo y tenía que hacerlo, ¿no? Pero sin embargo esto nunca te debes detener. Cuando quieres algo, hazlo. No importa si tienes que dormir dos horas, duerme tus dos horas, levántate y sigue avanzando. Así es chicos. Y nunca dejen de sonreír. Mostrarles el centro comercial de Gamarra. Es muy conocido para el pueblo peruano, ya que aquí encontrarás las 3B. Bueno, bonito y barato. A precio justo, a precio de su bolsillo y al precio para todos. En este tiempo, justamente en la cuarentena, hay súper ofertas de polo, ropas, camisas, para varones, para mujeres, alfanos, zapatillas. Encontrarás de todo y al alcance de su producto. Mande. Hay tiendas donde vas a encontrar más barato, pero también hay que ver la calidad, ¿no? De verdad chicos, no se van a arrepentir. Incluso si te vas a un centro comercial, vas a encontrar en Gamarra comociones especiales. En camisas, en chompas, en ropa de perro, ropa de niños, zapatos, mochilas, ¿no? Entonces esto, les invito a que vean junto conmigo, no se quieren venir, no se aburran, si se aburren, por favor, háganmelo subir. Y entonces, disfruten esto y acompañan. ¡Gracias! Chicos, aprovechen, vengan rápido, antes que se acabe, de verdad, mira. Escuchemos, sumamente barato, 49,20 soles, lo pongo. Aprovechen, vengan rápido porque se acabe. ¡Ay, qué barato, eh! ¡Bien! ¡Gracias! Vengan aquí al parque Canepa, apúrense porque todo está en liquidación, oferta al alcance de sus bolsillos chicos. Para niñas, para todos chicos, aprovechen, vengan acá a la que se pierde. Parque Canepa, aprovechen la acción del parque Canepa, y se vamos a recibir este bueno, bonito y barato, tiene las tres pechas. Parque Canepa, agradece tu visita y te invita a seguir disfrutando de tu compra. Parque Canepa 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 ¡Ay, qué bonito! ¡Qué 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 bonito! ¡Vamos a darle a la mano! Gracias por ver el video 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 Si les ha gustado ayudenme con un super like Suscríbanse a mi canal Y comenten abajo si desean pueden esto Si desean también lo pueden compartir Seguir con sus amigos Yo agradecida estaría y conmigo ha sido todo por hoy Cuídense mucho, espero que la vida les esté yendo bien Y si no les está yendo bien en este momento Recuerden que siempre hay una salida No importa lo que estés pasando Lo importante es tu actitud Lo importante es sonreír siempre y siempre y siempre Nunca se olviden de eso Incluso en los momentos más tétricos es donde más debes ponerte a su punche y decir Yo puedo, lo voy a salir, lo voy a superar y adelante Todo está aquí, todo está acá Si tú piensas en positivo las cosas te van a salir a sí mismas Chao chicos, cuídense Bye